Habiendo aparecido por primera vez en 1980, la Guía Frontier ha ayudado a un sinfín de personas a transportar todo tipo de cargas. Hoy estaremos viendo todos sus detalles en esta nueva review de Roselot. Caracterizándose por ser un excelente vehículo comercial ligero, la Guía Frontier es increíblemente versátil. Viniendo en versiones de cabina simple y doble con carrocería o pick-up, es ideal para llevar cargas grandes o pesadas. En comparación a otros vehículos comerciales, la Frontier no es muy grande, lo cual la hace súper conveniente con sus 5 metros de largo y 1.9 metros de alto. La versión que veremos hoy es la doble cabina LX 2.5. Por delante, la Frontier cuenta con un amplio parabrisas, también tiene luces delanteras a muy buena altura y cuenta con neblineros. Pasando al costado, podemos observar que tiene llantas de acero muy resistentes y cuenta con espejos de aproximación lateral. Pasando a la parte trasera, podemos observar que tiene un pick-up muy amplio que cuenta con una capacidad de carga de 1.600 kilos. Además, este mide 2.2 metros de largo, 1.6 metros de ancho y tiene un espacio de 8 metros cúbicos. La Frontier no solo te permite llevar grandes cargas, sino que te permite llevarlas de manera segura. Esto gracias a su chasis reforzado, hecho en base a una estructura de acero de máxima resistencia, sus barras de protección dentro de las puertas y su asistencia de manejo. Dentro de estas, podemos encontrar frenos ABS, control de estabilidad y un sensor de proximidad trasero. Como detalle adicional, cuenta con inmovilizador. Todas las versiones de la Kia Frontier poseen el mismo motor. Este es un 4 cilindros turbodiesel de 2.5 litros. Cuenta con 129 HP y tiene 255 Nm de torque. También cuenta con una caja manual de 6 marchas, la cual envía la potencia a las ruedas traseras y cuenta con doble robado. Consume 7.6 km por litro en ciudad, 11.3 en carretera y 9.6 en uso mixto. Dentro de la Frontier tenemos un excelente campo de visión, además de un panel central del estilo de un auto. Acá podemos encontrar la calefacción y una radio con panel desmontable y Bluetooth. Ya por el lado del conductor, tenemos un volante de poliuretano, tablero con ovómetro digital, talcómetro y asientos recubiertos con vinilo y ecocuero, siendo el del conductor ajustable. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el review de la Kia Frontier. Los dejo invitados a que visiten nuestra página web, roselot.cl, donde podrán encontrar todas las versiones disponibles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!